La Fiscalía General de la República acusaba a Rosario Robles de haber permitido el desvío de más de 5 mil millones de pesos desde las dependencias que ella dirigía. La también ex jefa de gobierno estaba acusada del uso indebido del servicio público y de desvío de recursos. Fue señalada por haber omitido informar a su superior Enrique Peña Nieto del desvío de 5 mil 73 millones de pesos desde Sol y de Sedato. Este es el caso que conocemos como la estafa maestra. Esta estafa se llevó a cabo mediante por lo menos 27 convenios de colaboración entre 2013 y 2018 firmados por ella misma. El 13 de agosto de 2019, Rosario Robles fue encarcelada y en 2021 la Fiscalía le ofreció la libertad a cambio de declarar en contra de Emilio Lozoya y de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, sostuvo que no estaba dispuesta a mentir por obtener la libertad. La Secretaría de Desarrollo Social, el Banco Nacional de Obras dirigido por Alfredo del Mazo y Petróleos Mexicanos, con Emilio Lozoya al frente, fueron las tres principales dependencias responsables de fraguar toda esta estafa millonaria. En total participaron 11 empresas, 8 universidades y más de 50 funcionarios. El gobierno no entregaba los contratos directamente a las empresas, sino que primero los dio a ocho universidades y estas a su vez lo pasaban a las empresas. Solo por esa encomienda de triangular el recurso, las universidades cobraron mil millones de pesos. Por otra parte, la Secretaría de Desarrollo Social tenía en 2013 un presupuesto de 555 millones de pesos para repartir 500 mil paquetes de alimentos en la Cruzada Nacional contra el Hambre, la estrategia con la que el gobierno planeaba combatir la pobreza. La Auditoría Superior de la Federación confirmó que solamente se entregó el 7% de las despensas. Y de ese porcentaje, no había constancia de que realmente las despensas hubieran llegado a manos de las familias de Campeche, Guerrero, Yucatán y Chiapas. Es decir, mientras la dependencia a cargo de Rosario Robles desviaba miles de millones de pesos, dejaban cada vez más pobres a las personas que deberían respaldar con sus absurdos programas sociales. Cinco años después, la estafa maestra no solamente sigue impune, sino que un juez ha desechado el proceso contra Rosario Robles por su responsabilidad y participación en una de las estafas más grandes y descaradas de los últimos años. El juez consideró que los hechos que la Fiscalía imputaba a Robles eran de naturaleza administrativa y no penal. Y a pesar de las pruebas y de que varios funcionarios implicados están ahora tras las rejas, la señora ha dicho con aquel cinismo que por fin se le hizo justicia y que por fin se comprobó su inocencia. Esto no es solamente una burla para todos los mexicanos, sino que nos hace pensar en lo urgente que resulta reformar el poder judicial. Un poder que se siente con el derecho de pasar por encima de quien sea, incluso del Estado y de la misma Constitución. Mientras que en Estados Unidos declaraban culpable a García Luna de todos los cargos, en México le estaban descongelando las cuentas bancarias a su esposa. Desgraciadamente, tras la llegada al poder de la ministra Norma Lucía Piña, una acérrima conservadora, sería prácticamente imposible reformar el sistema judicial. No sé si la doctora en derecho también quiere que le ofrezcamos disculpas a Rosario Robles por haberla juzgado mal. Digo, ya nada más eso nos falta. Esta es una burla descomunal al pueblo de México. ¡Gracias! ¡Gracias!